Un programa con contenido ágil y dinámico. Temas como sexo, salud, psicología y muchos más. Con la presencia siempre de un experto en el tema. Entre Mujeres al Cien, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Mujeres al Cien, por antena. Mujer, si te han crecido las ideas de ti. Van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa que. Cuando callas eres mucho más hermosa. Mujer, si te han crecido las ideas de ti. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos y estamos en Nuestras Voces. Este programa de Derecho Humanista que basamos aquí los jueves. Y es una producción del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Hoy, bueno, es un día muy especial. No es cualquier jueves. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Porque estamos en el contexto del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo, el próximo 8 de marzo. Pero bueno, todo el mes prácticamente de marzo conmemoramos este aniversario de lucha. Es muy importante aquí hacer una precisión o varias precisiones. Primero, no es una celebración, ¿eh? El 8 de marzo es una conmemoración. Conmemoramos la lucha que han hecho muchísimas mujeres, cientos de mujeres, o miles de mujeres a lo mejor, muchas mujeres a lo largo de la historia para poder ejercer derechos, derechos que tenemos y que hemos tenido las mujeres, pues toda la vida que nos ha antecedido y que vendrá. Pero, pero, que desgraciadamente no ejercíamos y que todavía nos falta por ejercer muchos derechos. Entonces, el Día Internacional de la Mujer tiene esta connotación de lucha, esta connotación, pues de reivindicar los derechos que tenemos las mujeres. Vamos a hablar de eso, del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar del movimiento de mujeres que hay en Chihuahua y que siguen la lucha, siguen la lucha y reconoce el trabajo que han hecho y la lucha que han hecho mujeres que nos han antecedido. Y bueno, para platicar de este tema me da mucho gusto recibir, es un gusto muy especial, recibir aquí a Hilda de la Vega. Ella, bueno, pues es una mujer, bienvenida, Hilda, me da mucho gusto que estés acá. Hilda, bueno, pues es una mujer que es parte del movimiento de mujeres de Chihuahua y es una mujer de lucha de toda la vida, siempre en esta causa y en muchas causas además, Hilda. Así es. Por donde tú quieras empezar, yo creo que nos va a dar espacio, bueno, para las actividades del movimiento, por supuesto, pero para hacer también un análisis de dónde andamos y dónde estamos, qué tenemos, qué hemos logrado y qué nos falta sobre todo, ¿no, Hilda? Así es. Bienvenida. Muchas gracias y es un gusto estar aquí. Y creo que, bueno, ya lo decías tú, es un día para conmemorar y creo que aquí yo quiero señalar, ciertamente las mujeres conmemoramos este día de los derechos, los derechos que tenemos, los que hemos conquistado y creo que nos corresponde a las mujeres precisamente este conmemorar es recordar y tener las memorias presentes, de todas aquellas que nos antecedieron y que muchas con su vida han logrado que nosotros estemos hoy aquí, que tengamos este derecho a pensar, a decidir, a expresarnos y que vayamos ejerciendo nuestros derechos. Y creo que nos corresponde a las mujeres conmemorar y de alguna manera celebrarnos, celebrar, es decir, y el celebrar es este poder expresarnos, poder manifestarnos y estar presentes en todos los ámbitos de la vida. Pero por otro lado también es un día que nos recuerda precisamente esto, nuestros derechos y dónde está la garantía de estos derechos, ¿verdad? Porque si bien somos mujeres en este estado, en esta ciudad donde la mayoría de los habitantes somos mujeres, donde lo habitamos, lo construimos, mujeres y hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres, pero no en igualdad todavía, desgraciadamente no en igualdad. Y bueno, creo que desde el movimiento de mujeres y desde muchos espacios hemos venido caminando para construir, para tejer esta igualdad. Sin embargo, nos encontramos todavía con muchos, algunos obstáculos, dificultades. Y yo quiero mencionar aquí la primera de ellas, que es la no garantía de los derechos. Es decir, todavía no tenemos garantizados nuestros derechos, es más, bueno, yo mencionaría el más mínimo, el primordial es el de la vida. Todavía en este estado las mujeres no tenemos garantizada la vida, porque todavía en este estado tenemos jovencitas que desaparecen. Aquí en nuestra ciudad hace menos de dos meses, una jovencita de 13 años sale a su escuela o de la secundaria y desaparece y ya todavía aparece asesinada. Es decir, la vida no está garantizada para todas las jóvenes, para todas las mujeres. Y así como ella y otras mujeres que en este año han perdido la vida, han sido asesinadas, entonces ahí sería la primera exigencia que nosotros seguimos manteniendo, da el derecho a la vida de las mujeres en esta ciudad, en este estado y en este país. Luego, si seguimos viendo los otros derechos, pues igual, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, yo diría, bueno, el derecho a la libertad y el derecho a las decisiones, ¿no? Al poder de decidir. Y aquí encontramos todavía altos índices de violencia familiar. Mujeres que no pueden decidir quiénes son sus amistades, que no pueden decidir salir de su casa, cómo vestirse. Y bueno, aquí lo quiero mencionar porque esto, nosotros de pronto pensamos que vamos avanzando y de pronto nos encontramos índices muy altos de violencia en el noviazgo. Nosotros decíamos, ya vamos logrando leyes, vamos logrando espacios de atención y encontramos cómo se va recrudeciendo y se va, a lo mejor, develando también esta situación de la violencia en el noviazgo, ¿no? Bueno, jovencitas que son controladas, que son presionadas y presionadas a ejercer o a hacer cosas que ellas no están dispuestas o a ceder, a ceder en sus gustos, en sus anhelos, etc. Y luego, en los altos índices de violencia familiar. O sea, las mujeres no tienen garantizado tampoco ahí su libertad de pensamiento, de decisión y tenemos, bueno, los altos índices de violencia familiar. Y luego, después de eso, el no acceso a la justicia. También este estado donde la justicia no se garantiza a las mujeres. ¿Cuántas mujeres tenemos que han llegado a denunciar? Las que, de esa cantidad que no se les recibe la denuncia alguna, y a las que les reciben las denuncias no pasa nada. Entonces, esto pone a las mujeres, las sigue colocando en una situación de indefensión, de desesperanza, de pensar que así es la vida, que así es el mundo, y entonces, ¿para qué hacer algo, no? Por eso, cuando luego de pronto ahí andamos las que vamos diciendo, vengan y tenemos que exigir y dicen, ¿para qué? Si no pasa nada. Sí pasa. Si nosotros seguimos caminando, sí pasa, pero quien tiene que garantizar los derechos no lo ha hecho. Yo creo que este es uno de las más grandes deudas que tiene actualmente nuestro estado con las mujeres, la garantía del acceso a la justicia. Tenemos centros de atención que no son insuficientes ni eficientes, ¿verdad? Yo quisiera que se entendiera cuando una mujer va a solicitar, para empezar, una atención psicológica, si hay uno o dos espacios aquí en la capital, ¿verdad? Por lo menos dos. Pero cuando de pronto llega ella con la urgencia y la decisión que ha tomado, decir, ahora ya empiezo a atenderme, yo decido poner un alto y le dicen, si venga dentro de dos meses, dentro de dos meses está su cita. ¿Qué significan dos meses? Entonces, ahí la esperanza pues se va diluyendo, porque no hay espacios para ella. Habrá un lugar, pero espacios no hay, todavía no es suficiente. Y luego el acceso a la justicia pues igual, juicios largos, dilatados, esto que nuestro sistema de penal es expedito y rápido y etcétera. Pues no, para las mujeres no ha sido así, ¿verdad? Las pensiones alimenticias son largas y los niños comen todos los días y esto no se resuelve. Entonces, yo quiero decirlo aquí muy claro también a todas las mujeres de este estado, no podemos permitir que desde los espacios gubernamentales nos digan, este día festejamos a las mujeres y reconocemos a las mujeres. ¿Qué nos están reconociendo si no tenemos esta posibilidad de vivir plenamente como mujeres en esta ciudad y en este estado, donde quisiéramos estar y transitar seguras? Que aquel que dijo que nos amaba, que nos iba a respetar, no sea el principal enemigo y cuando lo es, pues tengo una consecuencia, una sanción y esto no ha sucedido en este estado. Contamos por cientos a las mujeres víctimas de violencia y no contamos ni por decenas a los hombres que están procesados por violencia familiar y no hay sanción a la violencia familiar. Entonces, no podemos decir que nuestros derechos están plenamente garantizados. Ciertamente que el panorama no es así como lo más halagueño, ¿verdad? Para las mujeres cuando nos enfrentamos a procesos de justicia, a procesos incluso de trabajo. También tenemos en este estado las mujeres, si bien hay un fuerte grupo de mujeres en el medio de la economía, de la población económicamente activa, pero cuando revisamos las estadísticas, sabemos que el grueso de las mujeres son aquellas que están entre los dos y los tres o cuatro salarios mínimos. Y cuando vamos viendo las estadísticas, quienes tienen más de seis, siete, hasta ocho salarios mínimos, se reduce el porcentaje de mujeres y aumenta el porcentaje de hombres. Es decir, no tenemos acceso tampoco a los sueldos mejor remunerados. Todavía ahí la igualdad está muy lejana. No tenemos tampoco la igualdad en la administración del tiempo. También ahí las mujeres todavía somos pobres en tiempo. Tenemos que dedicar nuestro tiempo todavía a todos los roles que nos han sido asignados y somos muy castigadas y muy enjuiciadas todavía por dejar de atender esos roles. Entonces, tenemos todavía un grupo muy grande de mujeres en nuestra sociedad. que tienen dobles y triples jornadas de trabajo, en el hogar, con los hijos, en la parte laboral externa. Y entonces, hay una pobreza de tiempo que la mujer no alcanza a tener tiempo en más ni siquiera para atender su salud. Este, no puede atender su salud, mucho menos puede divertirse y entonces, o descansar. Ahí todavía la justicia no nos llega a las mujeres, ¿verdad? Este, nos faltan muchos espacios todavía para el cuidado de los hijos. Para que las mujeres podamos hacer un uso pleno de nuestros derechos, necesitamos esta corresponsabilidad social en el cuidado de los hijos. Faltan muchos espacios en guarderías en nuestra ciudad, pero además faltan espacios en guarderías en los horarios en que las mujeres trabajan. ¿Dónde están los niños de las mujeres que van a la maquila durante la tarde, de las que van a trabajar? ¿Tienen los horarios quebrados de las que trabajan durante la noche? ¿Cómo se resuelve eso en las mujeres, no? Y anteriormente se podía ir subsidiando porque estaban las abuelas, pero ahora las abuelas también tenemos que trabajar. Estamos en un espacio ya laboral, las abuelas, porque tenemos que sobrevivir, ¿verdad? Tenemos que sostenernos. Entonces, esos espacios sociales del cuidado de la vida también nos están faltando para que podamos tener un ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Bien, entonces creo que esto es lo que nosotros conmemoramos y queremos conmemorar el 8 de marzo, que tenemos todos estos derechos a los cuales podemos acceder, pero que necesitamos que el Estado los garantice, que se garantice. Y por otro lado, quiero decir que también las mujeres como tal, sí tenemos siempre que estar celebrándonos, pero además reconociendo y haciendo uso de estos derechos a pesar, a pesar de la no garantía, pero además del no reconocimiento. No solamente no es el gobierno, o sea, de pronto son las instituciones como las iglesias, como las familias, como las escuelas que no nos reconocen nuestros derechos. Entonces, somos nosotras quienes tenemos que hacer uso de nuestros derechos ante estas instituciones, ¿sí? El derecho al saber, el derecho a opinar, el derecho a presentarnos y hacernos visibles, porque en muchos de estos espacios somos invisibilizadas, ¿sí? El otro día, quiero decirlo aquí, nada más como un ejemplo, estuvimos en una sesión del Consejo de Desarrollo, es un Comité de Desarrollo Municipal, estábamos en el pleno, había, bueno, ahí estaríamos 100 personas, por lo menos entre el 50 y el 60 por ciento éramos mujeres y se levanta el presidente municipal al final. Y se quiero agradecer a todos los presentes su participación y el trabajo que han realizado. Y entonces las mujeres quedamos excluidas en ese momento de la presencia. Y porque dijo, todos los que están aquí, todas, pues nosotras nomás nos volteamos a ver, nosotros no estamos, ¿verdad? Entonces, es decir, desde el lenguaje tenemos que exigir que nos incluyan. Ya en las familias también, pues dicen, todos mis hijos son muy buenos y las hijas también somos buenas. Y estamos ahí en la familia y le aportamos y llevamos el apellido, etcétera, ¿verdad? Entonces, aunque nos digan, ah, ya sabemos, pues bueno, no se les olvide, estamos también las mujeres. Entonces, ¿cómo también ejercer nosotros nuestro derecho a ser visibles, a participar, a expresarnos? Y luego, bueno, yo ahora también quiero hablar de uno de los derechos que nos es muy criticado, el de la diversión. El de tener nuestros espacios de diversión, de descanso, de pronto parece que el descanso solamente nos corresponde cuando vamos en familia a descansar, ¿verdad? Descansar solamente es pasear con los hijos y la pareja o el esposo. Y de pronto la diversión es muy mal vista en las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres, y sobre todo las mujeres que somos de cierta edad, las jóvenes se pueden divertir, pero las mujeres que entramos a una cierta edad, ¿qué andan haciendo, verdad? O sea, ¿por qué? Porque es un derecho, el espíritu necesita diversión, ¿verdad? Así como nos dedicamos al trabajo, al cuidado de nosotros, también es parte para poder tener una plenitud en la vida, ¿no? El hecho de que las mujeres podamos reírnos, gozar de la vida y además que nuestro espíritu se vaya haciendo pleno, eso nos va a ayudar a seguir en la lucha de todos los días, ¿sí? En poder tomar la vida con entusiasmo a pesar de las dificultades, en el saber reconocernos y encontrarnos con las otras y con los otros, ¿no? Es decir, estos son unos de los derechos como más criticados y más negados en nuestra sociedad, en nuestras instituciones incluso, ¿no? Bueno, pues yo invito a todas las mujeres que hagamos uso y ejercicio de este derecho de la diversión con lo que nos guste. Hay quienes nos divertimos en la compañía con el canto, con el baile, con las películas, con la lectura. Hay muchas formas de diversión, ¿verdad? Bueno, pues cada quien como le gusta divertirse, creo que este es un derecho al que tenemos todo este derecho de hacer su pleno, ¿no? Y por último también quisiera comentar, pues, cómo este ejercicio de los derechos de las mujeres nos tiene que llevar siempre a vernos en la igualdad. El hecho de que las mujeres hayamos estado luchando por siglos, por estar presentes en los espacios, por ser tomadas en cuenta, por que se nos reconozca este derecho que tenemos a la vida digna, es precisamente en un tono de igualdad. Porque de pronto somos muy criticadas, somos muy enjuiciadas, incluso, ¿verdad? Ha habido, yo he escuchado, hay incluso autoridades donde de pronto dicen, no, es que ahora las mujeres quieren todo. Pues queremos todo lo mismo que tienen derecho todos los seres humanos y todas las mujeres, ¿verdad? Tenemos este derecho. Lo mismo que tienen los hombres lo queremos las mujeres, ¿verdad? Tenemos los mismos derechos, a lo mejor los vivimos de diferente manera, pero queremos exactamente lo mismo, porque eso es a lo que aspiramos, pero sin negar tampoco el derecho de ellos. Creo que esa es parte de nuestra aspiración, el tejer la igualdad en nuestra sociedad. Es lo que nosotros aspiramos, que nos veamos como iguales hombres y mujeres. Muchos avances, tenemos avances, pues en todo, en este ejercicio de nuestros derechos, pero también tenemos todavía muchos pendientes, ¿no? ¿Qué tenemos de avances en todo? Bueno, las mujeres estamos ya estudiando, estamos, somos profesionistas, pero todavía estas mujeres profesionistas, la gran mayoría de estas mujeres profesionistas, estamos todavía en niveles, las mujeres en niveles laborales, en niveles económicos, en niveles de producción, pues todavía en términos muy desiguales. Estamos todavía haciendo chamba y los puestos directivos los tienen la mayoría los señores. En el terreno político que hemos avanzado, bueno, las mujeres ya votamos, ya podemos también ser electas, hemos avanzado bastante en esto, porque antes ni siquiera votábamos, pero no teníamos el carácter de ciudadanas. Pero todavía los espacios públicos, los espacios de poder, del ejercicio del poder, pues están casi, casi, casi en su totalidad todavía los más importantes, por lo menos, ocupados por los señores. Todavía estamos accediendo a los espacios del ejercicio del poder con mucha, con lentitud, con todavía batallándole mucho. Hay muchas diputadas, hay muchas regidoras, pero tenemos todavía pocas alcaldesas y casi nada gobernadoras. Y bueno, pues nos falta una presidenta de la República, ¿no? Entonces, en el ejercicio del poder vamos batallándole poquito. En el terreno de, bueno, pues de la salud, en el terreno de los servicios públicos, pues ahí la llevamos. Todavía muchas mujeres mueren de estas enfermedades que no tendrían que morir, de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, de… hay todavía muerte materna, es decir, los partos, etc. Todavía no acabamos con enfermedades propias de la mujer que tendríamos que estar previniendo y atendiendo. Pero yo creo que, y bueno, hay muchos pendientes, pero yo creo, a mí me parece, Hilda, que el gran pendiente que tenemos, el gran dotote con los derechos de las mujeres, es el combatir la violencia, el resolver el problema de la violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Pues esta que todavía sufren muchas mujeres por parte de su pareja, por parte de su novio, por parte de su esposo, por parte de su amante, de su amigo, de su pareja, en los términos que cada quien tenga su pareja, ¿no? Esta violencia que todavía sufren muchas mujeres es, me parece a mí, el lastre, el enorme, enorme lastre que tenemos todavía las mujeres en nuestro pleno servicio de los derechos de las mujeres. Mientras haya mujeres violentadas en cualquier término, psicológico, económico, físico, sexual, patrimonial, etc., y de cualquier grado y de cualquier nivel, mientras haya mujeres que sufren violencia por parte de su pareja, no podremos decir que las mujeres ejercemos nuestros derechos. Es el principal derecho mientras nos maten, mientras nos agredan, mientras nos hagan daño, entonces por cualquier razón, en la parte privada, adentro de la casa o en la parte pública, porque nos atrevemos a salir, porque nos atrevemos a hablar, porque nos atrevemos a escuchar. Entonces, pues es el gran pendiente. Antes de ver un video que tenemos aquí pendiente, déjeme ofrecerle boletos, porque hay boletos que son y que le van a encantar y le van, pues creo que le van a entusiasmar. Mira, mire, el 11 de marzo, el próximo, ahí tenemos, ahí tenemos el, ahí tenemos el póster, muchas gracias Paola, el 11 de marzo, el próximo 11 de marzo, el miércoles, el próximo miércoles, va a haber aquí una obra de teatro y bueno, pues protagoniza Ofelia Medina, nada más y nada menos, y otra actriz también muy importante, Alexandra Jaide, es a las 8 de la noche en el Teatro de los Héroes, y bueno, pues viene a poner en escena una, aquí entre dos mujeres, es una obra de teatro que va, que trata, que tiene que ver, que representa pues el drama de Marisela Escobedo, usted se acuerda, y de su hija Rubí, bueno, pues de eso, de eso se trata esta obra, y tenemos para usted, tenemos dos boletos, tenemos dos boletos, estos boletos están en taquilla, usted los puede, bueno, van a estar en taquilla, pero usted los puede también conseguir, ahí en el Centro de Héroes Humanos de las Mujeres, en el teléfono, en un celular 614-142-0946, se lo voy a repetir, porque las dos primeras personas que llamen a este celular, se van a llevar dos pases para esta obra, cuestan 150 pesos, entonces sí le conviene hacer una llamadita a este celular para que se lleve usted dos boletos, es el, con celular 614-142-0946, es una obra de teatro a las 8 de la noche, el miércoles 11, teatro, es el Teatro de los Héroes con Ofelia Medina, es, pues esta superactriz, super, superactriz, tenemos ahí otra vez el póster, si nos hacen favor y nos lo pueden volver a poner, van a estar en taquilla, del, van a estar ahí vendiendo en el Teatro de los Héroes, van a estar, ¿cuándo van a estar vendiendo estos boletos de lunes a miércoles? La próxima semana, lunes, martes y miércoles, van a estar ahí, ahí está, mire, ahí está, dos mujeres, se llama esta obra de teatro con Ofelia Medina, el miércoles 11, a las 8 de la noche, va, bueno, en luneta, abajo 150, arriba 100 pesos, esta mujer, Ofelia Medina, que es pues una de las actrices más, 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 más importantes que tenemos, que tenemos en Chihuahua, Marquez, le voy a dar otra vez el teléfono, con 614-142-0946, las dos primeras personas que Marquez le llevan dos boletos gratis en luneta. Y bueno, ahora sí, vemos un video, muchísimas gracias, Hilda, nos vamos a… En lo que entra el video, nada más quiero decir, reconociendo a Marcela Turati, que ha sido hoy nombrada y reconocida internacionalmente como periodista. Marcela Turati Muñoz de aquí, de Chihuahua. Perfecto, un saludo para ella. Un saludo y una felicitación. Y vamos a ver un video que nos tiene aquí preparado Paola, alusivo a este tema. Paola Turati Muñoz de aquí, de Chihuahua. Paola Turati Muñoz de aquí, de Chihuahua. Entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Gracias. Regresamos, estamos en nuestras voces y bueno, vamos a dar así como un giro bastante radical al tema, pero es importante. Mire, están aquí conmigo los integrantes de este movimiento que se está creando y yo creo que se está incrementando también. Es un movimiento de resistencia de alguna manera que está creciendo aquí en Chihuahua, en todo el estado, aquí Chihuahua, pero en todo el estado. Y que nace para exigir que disminuya el precio de la gasolina. Y esto ¿por qué? Porque últimamente ya son varias semanas, sabemos que en la frontera el precio de la gasolina bajó mucho, bajó casi a la mitad yo creo del precio que tienen el resto en el interior del estado para competir con Estados Unidos, porque en Estados Unidos bajó mucho el precio de la gasolina. Y bueno, hay todo un movimiento, un movimiento que se ha gestado en exigencia de la disminución de la gasolina y de eso se trata. Para eso me acompañan aquí estas dos personas que integran este movimiento que se las voy a presentar y las recibo con muchísimo gusto. Victoria Armendariz y Chuy Sánchez, si estoy bien. A ver, ¿por qué no, para poner en contexto, por qué no me cuentan un poquito de qué se trata este movimiento, quiénes lo integran, qué pretenden y qué están exigiendo y cómo va el movimiento, les parece? Bienvenida, bienvenida. Claro que sí. Buenas tardes a todo el auditorio. Primero que nada, sí somos un movimiento que nace básicamente en las redes sociales, en este caso en Facebook, se crea una página, por ahí alguien tiene la iniciativa de crear una página que se llama Bajemos el precio de la gasolina en Chihuahua. Básicamente lo que queremos, somos un grupo de ya casi 35 mil personas en el grupo, ahorita tenemos dos grupos, bajemos el precio de nuestra gasolina y bajemos el precio de la gasolina en Chihuahua. Estamos coincidiendo en el grupo en que la calidad de vida ahorita ya de todos los ciudadanos en general está muy mermada. Tenemos que satisfacer muchas necesidades básicas como es la alimentación, el vestido, la educación. Más aparte tenemos que pagar servicios como son el gas, la luz, el agua. Entonces estamos, pues ahora sí que haciendo magia con los ingresos que llegan a nuestros hogares, porque como todos sabemos el salario en México pues es algo bajo. Entonces, por ahí alguien tiene la iniciativa de crear el grupo, bajemos la gasolina. ¿Por qué la gasolina? Es sencillo, creemos que la gasolina mueve la economía, la economía de una ciudad. Todos sabemos que si el precio de la gasolina, de los combustibles es alto, pues la canasta básica se va junto con el precio de los energéticos. Entonces, creemos que si logramos hacer llegar esta necesidad a las autoridades pertinentes, en este caso federales, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo creo que daríamos un fuerte respiro para toda la ciudadanía, para todas las familias que ahorita pues estamos haciendo malabares para hacer rendir nuestros ingresos. ¿De qué se trata, Victoria, el movimiento? ¿Tú por qué participas y cómo participas? Yo me di cuenta por el FEI. Yo siempre que iba a echar gasolina pues me rendía menos mi dinero. Ponía 200 por semana o ya pongo 350 pesos por semana. Tengo muchas necesidades, yo soy una madre divorciada, tengo que transportar a mis hijas a la escuela, al trabajo, a sus actividades. Yo gasto muchísima gasolina y siempre les decía a mis hijas, pues si está pasando ya no me rindo, voy a hacer algo. Entonces me doy cuenta de ellos por medio del FEI y es como me uno a ellos. Pues lo que queremos se trata de que estamos exigiendo que nos bajen el precio de la gasolina y que nos respeten el precio que está en las fronteras. Sí, este movimiento es interesante porque hay diferentes organizaciones, diferentes grupos de protesta por muchas causas, ¿no? Grupos campesinos que exigen mejoras en la zona rural, grupos en la ciudad, el movimiento de mujeres, por supuesto que exige que se respeten derechos de las mujeres, de grupos de indígenas, colonos que están exigiendo que mejore la vivienda, etc. Y el hecho de que surja un movimiento para exigir que baje el precio de la gasolina llama la atención porque casi no hay pues o no se había visto movimientos y sobre todo a través de las redes sociales para una cuestión muy tan específica como un producto, ¿no? Efectivamente la gasolina, bueno, pues es uno de los insumos más importantes que tiene la economía. Prácticamente consumimos gasolina pues para todo, ¿no? Para poder trabajar, para poder movilizarnos, para poder transportarnos o para que produzcan muchas máquinas, ¿no? Y eso llama la atención. Y llama la atención también mucho. Yo creo que es uno de los primeros movimientos, yo no sé si el primero, pero de los primeros movimientos que surgen a través de redes sociales, que se van fortaleciendo a través de las redes sociales. Y yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que así van a ser ahora los movimientos. De pronto alguien dice, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, invito a que nos unamos para exigir o para protestar, etc. Y se van sumando y se van sumando y se pueden hacer grandes movimientos a través de las redes sociales como este, que es lo que a mí me parece que llama la atención. ¿Qué hay en puerta? Toda esta gente que ya son, tú dices, treinta y tantos mil, ¿qué se puede hacer y cuál es la idea? ¿Cómo organizarse? Porque bueno, pues sí pueden estar en las redes sociales, de exigir y pueden comentar, pueden publicar en su página, pero, ¿y luego qué? Como tú lo comentas, fue que el movimiento creció, pues casi de forma increíble, ¿verdad? Desde que se publicó en una semana o dos, tener treinta mil seguidores, o sea, no es fácil. Lo que demuestra la solidaridad de todas las personas que se integraron al grupo y el sentimiento. Entonces, ok, lo que estamos haciendo ahorita, ya tenemos algunas semanas, ¿verdad? Dando a conocer el movimiento, porque estamos convencidos de que no es solo en la red social como va a crecer. O sea, queremos llegar acá, a Chihuahuense, queremos llegar a unir, ¿verdad?, a toda la comunidad de la ciudad. Estamos volanteando en los centros comerciales, estamos rotulando vehículos, ¿verdad?, estamos saliendo a los centros comerciales, le damos a conocer a la gente, le pedimos que si nos ayuda, ¿verdad?, rotulándole su vehículo, le ponemos por ahí en el vidrio trasero, bajemos el precio de la gasolina en Chihuahua. Y la verdad, la aceptación ha sido, pues yo creo que en un 100%, o sea, la gente, ah, inmediatamente acepta, y piden información del grupo. Estamos saliendo, vaya fuera de la ciudad, por ejemplo, este sábado tenemos planeado ir a Aldama, Chihuahua, vamos a hacer una caravana, ¿verdad?, hasta allá, y estaremos volanteando y rotulando allá. Entonces, tenemos, hay grupos ya en Delicias, en Cuauhtémoc, en Casas Grandes, donde están tomando también la batuta, están, tienen el mismo sentimiento que nosotros, y están formando sus propios grupos, ¿verdad?, y al final de cuentas, creemos, somos uno solo. Al igual, estamos hablando con otros movimientos, básicamente, queremos ser solidarios, demostrar los solidarios que somos los chihuahuenses. Estamos trabajando con el Barzón, el Barzón nos ha apoyado mucho, nos ha estado, nos está apoyando mucho, sobre todo, ahora que se ha estado trayendo gasolina, de Ciudad Juárez y Ojinaga, se organizan caravanas, es que quiero también comentar que eso es meramente como un, es protesta, ¿verdad?, no es, no queremos hacer negocio ni nada por el estilo, porque sabemos que igual las condiciones pudieran no ser 100% seguras. Es otra forma de protesta, y estamos trabajando también con otros movimientos, como es el Sindicato de Teléfonos de México, el Movimiento Progresista Nacional, estamos teniendo reuniones con ellos, y yo creo que todo esto, haciendo todo sinergia, vamos a lograr nuestros objetivos, y el objetivo principal, como lo mencioné al principio, es mejorar la calidad de vida de todos los chihuahuenses. Sí, fíjate, Chuy, esto que comentas me parece fundamental, el hecho de que se organicen, el hecho de que se movilicen, y que son personas sin ningún partido político, y que son personas que se dedican a sus cosas y de alguna manera destinan este tiempo para exigir, el simple hecho de que se organicen, de que participen, de que se expresen, pues habla de esto que tanto insistimos, y sobre todo en este programa de Hacer Ciudadanía, de que la gente se involucre en cuestiones que le interesan, porque efectivamente yo viajo mucho a Ginaga, y aquí un vehículo mediano, hay vehículos y camionetas enormes, pero mi vehículo, pues es un vehículo chiquito, mediano, muy pronto empecé a ver que para poder llenar el tanque, había, bueno, de 400, 500 que le ponía, se fue a 600 hasta 700, y ahorita ya casi que necesita 800, voy a Ojinaga y con menos de 400 se llena, es impresionante, con la mitad del dinero que usamos aquí para llenar el tanque se llena en la frontera, y entonces claro que vale cuestionarnos, bueno, pero ¿por qué? Porque entendemos que en la frontera pues se trata de competir con Estados Unidos, pero ¿por qué Estados Unidos baja la gasolina, puede disminuir en función de la producción? Y acá no, no importa, en México no importa si en Estados Unidos baja o no baja, acá no la encarecen, porque además no nada más no baja, sino que nos encarece muchísimo la gasolina, es la verdad, es una realidad. A mí me llama la atención, insisto, son movimientos sociales, este es uno, vendrán otros y otros y otros, y lo importante es lo que dice Victoria, bueno, pues yo soy una mujer que trabaja, yo tengo necesidades, me complica la vida pues, y entonces me quiero sumar y me sumo, y de alguna manera de eso se trata, de moverse, de tener esta posibilidad y esta capacidad de protestar y de existir, nos cambia la vida de alguna manera. Victoria. Y estamos invitando a que la gente se una, que no tengan miedo, que levantemos la mano, que defendamos lo que nos pertenece y que nos apoyen, porque esta lucha nos va a beneficiar a todos, no nada más a él, a mí, no, a todos. Claro, claro, y luego pensamos, pensamos, no hombre, ya que a qué bajen el precio de la gasolina, se ve así como casi, casi imposible, pero bueno, ahí todo se puede cuando la ciudadanía se une. Si nos unimos y somos más, cada vez se va a lograr. Claro que sí. Muchísimas gracias, Victoria Chuy, por esta visita y por comentarnos y participar y expresar y decirnos, informarnos lo que traen, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, no se vayan, los invito y también quiero invitar a todo mundo, porque el próximo sábado hay una de varias actividades que van a, que van a, vamos a tener en este contexto del Día Internacional de la Mujer, que es el domingo 8, pero el sábado hay una invitación para que participe usted en un tianguis cultural que va a haber ahí en el Parque Revolución desde las 12, toda la tarde va a haber exposiciones, lecturas, poemas, música y es una actividad que hace el Movimiento de Mujeres ahí con artesanos y artesanas de Chihuahua, vaya, 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 es, va a poder usted ahí comprar montones de cosas porque finalmente los artesanos van a tener exposición, pero va a poder participar también en la exposición y en la lectura de poesía y en algún toque ahí de música. Y bueno, les recuerdo también que está pues próxima esta obra ya nos llamaron Paola o todavía nos llaman ya, ya se fueron, ni modo, ya no le puedo ofrecer más boletos, ya se nos fueron los boletos, pero de todas maneras déjeme decirle que está la obra de Ofelia Medina el próximo miércoles 11 de marzo, el próximo miércoles es dos mujeres se llama esta obra ahí en el Teatro de los Héroes a las 8 de la noche usted puede conseguir boletos ya a este teléfono de Paola que ella es la productora de este programa con el 614 1420946 ella le da los precios y todo y se ponen de acuerdo van a estar va a estar la taquilla abierta en el Teatro de los Héroes el lunes, martes y miércoles para que usted pase a comprar apresúrese porque si se están vendiendo mucho los boletos no es tan caro allí en la parte de abajo en la parte de butacas de acá de Luneta cuestan 150 y allá arriba en balcón cuesta 100 son muy baratos la obra está muy muy buena muy padre es Ofelia Medina y Alejandra Jaire que vienen ellas a representar esta obra para exponer es una obra alusiva que tiene que ver pues con el caso de Marisela Escobedo usted se acuerda este drama de Marisela y su hija Rubí aquella señora que protestaba exigiendo a propósito de las exigencias exigiendo justicia para la sociedad de su hija Rubí y Marisol ¿se acuerda usted de Ciudad Juárez? bueno pues Marisela de todo su caminar en toda su exigencia estuvo acá en Chihuahua estuvo en recorrió la mitad de México estuvo en el DF haciendo protesta y finalmente fue asesinada el 16 de diciembre ahí en las puertas de Palacio el 16 de diciembre del 2010 cuando acababa de entrar esta administración de gobierno bueno pues hace ya cuatro años poquito más de cuatro años que fue asesinada Marisela y bueno pues nos estrujó y nos estrujó aquel video ¿se acuerda usted? que le dio la vuelta al mundo donde se veía claramente porque había muchas cámaras ahí frente a Palacio ahí está la placa alusiva al atesionato de Marisela ahí a un ladito de las puertas de Palacio de Gobierno sobre la calle Aldama frente a la plaza Hidalgo y recordamos aquel video donde va corriendo ella intentando salvarse intentando salvar su vida y va pues el asesino tras ella y se ve claramente como le dispara y como ella cae ahí en en la banqueta de Palacio de Gobierno donde está justamente la placa bueno pues este drama que vivió Marisela viene a representarlo en una obra de teatro de teatro Ofelia Medina esta actriz grandiosa que tenemos en México y viene invitada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres eso me parece también muy importante y viene a participar en esta obra de teatro en este contexto del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer entonces usted compre boletos hable para que ya los vaya apartando para que los vaya comprando porque se acaban en el celular de Paola ahí en el 614-142-0946 puede ya ir adquiriendo sus boletos y si no el taquilla va a estar abierta lunes, martes y miércoles en el Teatro de los César en el centro que están vendiendo en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que está ahí en el Barzón en el área del Barzón que está ahí en Avenida Juárez número 4107 que es para mejor para más sencillito ahí en este local que es muy visible por la Juárez por la Pacheco y la Junta de los Ríos este local del Barzón y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres me tengo que despedir se nos fue el tiempo muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa muchísimas gracias a Abraham que le tocó el camareo allá dentro están los demás compañeros Armando Chico Eche está Omar Mares quien me falta Abraham a Josué también por supuesto en la producción Paola Sáenz y muchísimas gracias a ustedes nos vemos en la próxima Antena TV Antena TV Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Aprendamos de Todo con la maestra Blanca Lilia trabajamos con temas culturales, históricos, de salud y en general de motivación y superación. Veanos todos los sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde totalmente en vivo. ¡No te lo pierdas! Para cada mes nuestra edición impresa de Voz en Red con cobertura estatal. Voz en Red.com Nuestra noticia es Chihuahua. En vivo y en directo, el programa único en Chihuahua. Cóctel musical y algo más, proyectando el talento artístico. Además, entrevistas, concursos, regalos, promociones y más. Hugo Arón te invita. Todos los sábados a las 4 de la tarde, claro, por Antena TV. Hoy podemos estar más tranquilos porque las calles están volviendo a ser tan seguras como antes y nuestras familias pueden volver a disfrutar la paz. Como papás, nuestro trabajo es siempre ser preocupones, pero ya me siento más tranquila cuando los hijos salen. Ya llegué, mamá. Buenas noches. Creo que ahora ya me puedo ir a descansar. En Chihuahua, cuando trabajamos juntos, sí podemos. Charla entre amigos. Lo bueno de Chihuahua. Vanessa Rascón nos presenta entrevistas de buen humor, lugares que visitar y eventos próximos en la ciudad de Chihuahua destacando lo positivo. Charla entre amigos. Todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Les habla su amigo Martín Morales para que nos acompañen los martes y jueves de 10 a 11.